Aquí seguimos con mucho más de Trendeando chicos y en exactamente 12 días se llevará a cabo la coronación de la próxima Miss Universe y como todos los años Colombia envió una representante al certamen que premia a la mujer más bella del planeta. Antes de su viaje a Filipinas, nuestro periodista Sebastián Peña conversó con la señorita Colombia Andrea Tobar sobre su trabajo y preparación para el concurso de belleza más importante del mundo. La nueva reina de los colombianos es la señorita Chocó, Yaliz Andrea Tobar Velásquez. Es la nueva soberana de los colombianos, Andrea. Andrea Tobar, actual señorita Colombia, ha recorrido todo el país durante el 2016 en busca de una gran preparación de cara al concurso que corona a la mujer más bella del planeta. Luego de asesorarse con los mejores expertos y dar lo mejor de sí en pro de nuestro país, emprendió su viaje a Manila, Filipinas, donde se llevará a cabo el Miss Universo en su edición número 65. Este año he recorrido Colombia casi que entera. Creo que esto es una preparación más que suficiente para saber a qué atenerse, saber las dificultades, saber en qué trabajar, saber en qué se puede ayudar. Y pues, este es un crecimiento 100% en valores, en principio, siempre lo digo, ser señorita Colombia te llena el corazón de cosas realmente importantes, te pone como en el foco de lo que debes valorar en sí. Y realmente para mí, más que cualquier preparación, esa ha sido como mi fuerza. La reina Chocuana durante su preparación para el certamen se ha encargado de ayudar a los niños de fundaciones en todo el país. Creo que ningún concurso en el mundo tiene los valores y el fundamento que tiene el concurso nacional de belleza. Esto que te da la oportunidad de estar tan cercana a la situación real del país, a aportar en esa situación, a trabajar para ayudar a niños, niñas, de la mano de muchas fundaciones. Andrea Tobar, quien a pesar de nunca haber visitado Manila, Filipinas, se ha dado a la tarea de investigar sobre la cultura asiática y conocer un poco acerca de la ciudad. En Filipinas, realmente sé específicamente Manila que va a ser la concentración. Bueno, Filipinas es un país culturalmente rico, tiene colonización española, ha tenido como un proceso de invasiones árabes, fue como un lugar de paso para el momento de las guerras para todas las naciones. Entonces, tiene como una cultura muy diversa, muy apropiada de lo mejor de todas las naciones. Sé que la comida es deliciosa, me han dicho que los paisajes, las playas son magníficas, la gente ama a los reinados. La representante de Colombia en el Miss Universo resalta que el concurso nacional de belleza ha sido una experiencia gratificante y se encuentra más que lista para enfrentar el certamen. Andrea se ve feliz y relajada ya que cumplió su sueño, ese tan anhelado deseo que tenía desde niña de ser la mujer más bella de Colombia y ahora tiene confianza en que puede lograr ser la próxima Miss Universo. El sueño que quería como pequeña de ser señorita Colombia lo he logrado aquí y esperamos ser la próxima Miss Universo. Va a ser una experiencia súper positiva, voy con miras a una meta, a un triunfo, quiero traerles realmente esa corona a todos ustedes, se la merecen, este país creo que está cultivando una imagen diferente, una transformación social, una imagen de confianza, pero tenemos que iniciar el año con broche de oro y sería esta corona. La meta de la señorita Colombia no solo es ganar el título de Miss Universo, ella ve mucho más allá y desde ahora piensa en su futuro. Miss Universo es una plataforma gigante, me encantaría poder modelar para grandes marcas, me encanta la parte empresarial, me gusta esto de comunicación social, realmente lo veo como una oportunidad personalmente, pero más que una oportunidad para Colombia. La gala de coronación del Miss Universo será el lunes 30 de enero en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, pero debido a la diferencia de horario, el certamen se podrá ver en el continente americano la noche del domingo 29 de enero. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los televidentes que me están apoyando, que me están viendo y espero que sigan conectadísimos aquí en el canal RCN en este camino y en esta experiencia por Miss Universo. ¡Qué bella! Bellísima esa mujer, yo creo que es una mujer que se ha preparado mucho para lograr un puesto para Colombia en el Miss Universo. Tiene una tarea difícil porque Colombia tuvo a Paulina, después casi la repite con Ariadna y ahora sí que le toca a ella trabajar muy fuerte para lograr un puesto. Se le ve bastante bien preparada, se le ve como segura de sí misma, se ve que realmente conoce la historia de Filipinas, que yo creo que va a jugar un papel bastante importante, ya que va a estar en el ojo del huracán y sabemos que hay una posible rivalidad. Tiene una cualidad y es que es serena, ella transmite serenidad, transmite seguridad y creo que eso le puede abrir muchas puertas. Su calma y su paz es lo que le van a abrir las puertas para este Miss Universo que estoy segura que va a posicionarse muy bien.